En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de María, refugio de pecadores, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. La misericordia de Dios supera todo límite, toda expectativa de raciocinio humano. Él ha venido precisamente por las ovejas perdidas de Israel. Él inclusive alimenta con las migajas de los cachorros a quienes no pertenecen al pueblo de la primera alianza, porque es un Dios misericordioso que se compadece y que abre su corazón de amor a todo el que lo requiera. Por eso, en el caso de Leví, que llegará a ser uno de sus elegidos, al llamarlo a su seguimiento, al recibir las críticas, aprovecha la cena en casa de su apóstol para dejar en claro que Él no ha venido a llamar a justos ni a sanos, sino a pecadores y enfermos, como cada uno de nosotros. Y sólo en la medida en que en este camino cuaresmal de la mano de María, Madre de pecadores, amistamos nuestra fragilidad, estaremos abriendo el corazón a dejarnos tocar por la misericordia de Dios. Y entonces, sólo entonces, tendrá sentido decir que estamos en un tiempo real de conversión y de penitencia. De oración y de cambiar de verdad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de María, la Virgen, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.